Carlos Gardel, zona sur. Ah, zona sur. Y Caragua y Carlos Gardel, zona sur. Lo ubiqué perfectamente, me había confundido. Te pido disculpas. Por favor. ¿Qué es lo que pasó? Un enfrentamiento, hermano, tuvo lugar hace instantes entre una mujer policía y dos ladrones. El enfrentamiento tuvo... ¿La mujer estaba de civil o no? La mujer estaba de civil. Se hicieron robarla. Se identificó como policía. ¿Qué pasa en ese momento? El efectivo recibe un balazo en la cabeza, lamentablemente. ¿La mujer policía? En una de sus piernas. Ah, en una de sus piernas. En una de sus piernas. Por lo que tengo entendido, está fuera de peligro. No, no, no. Tuvo un roce en la cabeza. A ver, vamos de nuevo con esto que es importante. Sí, sí, sí. En el enfrentamiento recibe un disparo que roza la cabeza, que no corre peligro. Bien, ok. Y está fuera de peligro porque tiene un tiro en la pierna. Tiene un tiro en la pierna. Los delincuentes obviamente se dieron a la fuga. Sí, pero uno tiene un balazo aparentemente. ¿Puede ser o no? Exactamente. Aparentemente tendría un balazo. Uno aparentemente tendría un balazo porque quedó un reguero de sangre que no correspondería con el de la mujer policía. Muchas veces los policías cuando se van a decir, ¿y te llevaste uno? ¿Se llevó uno la mujer sí o no? Esperemos que sí. Sí, aparentemente sí. A ver... Están pidiendo por comando... Sí, esto fue hace instantes. Y radiando alerta sobre en cualquier hospital o lugar de atención, de salud, que adviertan si va una persona herida de bala. O sea, generalmente estas personas cuando son heridas de bala de los delincuentes se hacen víctimas de un robo. Dicen, me robaron y le pegaron un tiro. Sí, o se me capó un tiro. Exactamente. O se me capó... No obstante eso, el personal médico que tiene que hacer, siempre, por protocolo, al 9-11. Exactamente, tiene que informar a la comisaría al 9-11. Y generalmente, generalmente en el hospital hay un policía de guardia que recibe esa víctima. Ahora bien, también, la mujer está bien entonces, Horacio. La mujer está fuera de peligro. Estaba sin uniforme pero con su arma reglamentaria. Exactamente, venía de trabajar. ¿Pero tenía el uniforme o no? No. No tenía el uniforme, pero sí el arma reglamentaria de la mano. Tenía el arma reglamentaria, la cintura, la quisieron robar. Se identifica una heroína a la mujer, ¿eh? Muy bien la mujer policía. Le hicieron robar y ahí... En el tiroteo le pegaron un balazo a la pierna. En la pierna. Tengo entendido que uno de los chorros tiene un balazo. Tengo entendido esto. Se está investigando, no fue hace un ratito nada más, Horacio. Sí, se está investigando. Correcto. Están haciendo un operativo cerrojo para tratar de ubicar a estos dos delincuentes que iban en una moto de baja cilindrada y que uno aparentemente estaría herido de bala.